Hola, señorita Marsh. ¿Cómo vas, Vince? Muy bien. ¿Dónde has estado? En el Club Gadgety, viendo el último pase del espectáculo. Jugad un rato sin mí. ¿Cómo estuvo el espectáculo? Como siempre, no muy malo. ¿Por qué no viniste antes a casa? Por la forma en que corrías, no creí que te importara. ¿Qué significa corrías? No fue ningún paseo. Con las elecciones encima, no debo tener problemas con un ex policía loco. No está tan loco. Tengo noticias frescas. Te odio a muerte. ¿Cómo lo sabes? Te estaba allí, ¿recuerdas? Soy la chica que dejaste en el bar. Llamé al retiro. Tierney me dijo que invitaste una copa a Bania. Tierney no distinguiría una broma a menos que le diera en la cara. Dice que seguiste a Bania fuera del bar. Salí en tu busca. Pero tú hiciste una marca mejor que la de los Juegos Olímpicos. Muy amable de tu parte. ¿De veras? Pensé que tal vez tú y Bania queríais intimar a mis espaldas. Deberías enseñar mejor a Tierney. Búscate un chivato de más confianza. Tal vez ya tenga un soplón mejor. ¿Cómo fue el club galletí? ¡No! ¡Mi brazo, Vince! ¡Mi brazo! ¿Te gustan los polis, eh? ¡No lo hagas, Vince! ¡Por favor! ¿A dónde fuisteis? ¡Mi brazo, mi brazo! ¡Te he hecho una pregunta! ¡¿A dónde?! ¡Yo solo le vi en la calle! ¡Solo le vi en la calle! Sugiero que tengamos una noche agradable. Y yo sugiero que cierres el pico. ¿A dónde fuiste, compañero? ¡A ninguna parte! ¡A ninguna parte! ¡Me dejó en la puerta del galletí! ¡El galletí! ¡Embustera, maldita embustera! ¡Mi cara! ¡Mi cara! Yo te arreglaré tu bonita cara. Déjala, Vince. Basta ya. ¡Ella se lo ha buscado! No se quede inquieto. Llévela a un médico. Informará a la policía. Por eso tienes que ir tú. ¡Vamos! ¡Muévete! De acuerdo. De acuerdo. Cierra la puerta.